Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Vestidos de color negro, alumnos de la Universidad Politécnica de Guanajuato se unan al dolor de la familia de Arturo Humberto, asesinado ayer de un impacto de bala en la parada de autobús a un costado de la carretera panamericana. Los alumnos coincidieron en que es triste la realidad que se vive en Guanajuato y no se puede aceptar que la violencia sea algo común que pase todos los días. Caminar un kilómetro desde la carretera panamericana al campus es un riesgo que los estudiantes toman todos los días porque han sufrido asaltos y temen por su seguridad. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local nombró a Raúl Márquez Salvo como su coordinador tras la salida de Ernesto Prieto Gallardo. En rueda de prensa se dio a conocer la designación de Márquez y se asegura que todos los integrantes de su bancada, incluyendo las mujeres, estuvieron de acuerdo y votaron a favor. Ernesto Prieto comentó que el cambio de coordinación, se debe a un acuerdo que se hizo en su fracción parlamentaria al inicio de la legislatura, que establece que cada año un integrante de Morena podrá asumir la coordinación. Negaron cualquier tipo de fricción. La Secretaría de Salud de Guanajuato todavía no tiene certeza sobre si un bebé de cuatro meses originario de León padece sarampión. Sin embargo, y a manera de previsión, se están estudiando a 4.600 personas que pudieron haber entrado en contacto con él. Así lo informó el titular de esta dependencia, Daniel Alberto Díaz Martínez, que señaló, se mantiene una constancia vigilancia en seis municipios aledaños a León. El bebé se encuentra estable, pero todavía no se concluyen las pruebas para determinar si es sarampión u otro tipo de virus. Una prueba inicial fue positiva, pero en pruebas consiguientes no se ha podido confirmar cuál es el tipo de virus. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en zonafranca.mx y también en todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.